Entra que fue, que calma, calmado Buenísima Termínelo, remátelo si puede Excelente El carro es lo que está diciendo Navarro Iba a estar por el lado derecho del carro Hijo de puta geyser de mierda me asusta weón Hijo de Giéser de mierda del latado este nombre Como tres Pela, pela No, 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 no fire S El primer disparo es el primero que me ha quedado Última o que? Última Última Le dije a Jorge el otro día, acuérdense que cuando usted está jugando este juego, la cámara está a la derecha, el muñeco. Si usted sale hacia la izquierda, ellos lo van a ver primero que usted los va a ver a ellos. Pues cuando se... no siempre va a poder, pero por ejemplo, ahí cuando usted está saliendo de cualquier muro, o sea, usted sabe dónde está él y sabe dónde está usted, ¿cierto?